Mis hermanos, el tema que quiero compartir en esta bonita noche que Señor nos da Dios construyendo la familia Dios construyendo la familia Y esto me suena, mis hermanos, a que si La Escritura puede hablarnos en cuanto a como construir Nuestra relación en matrimonio Sé que todos tienen diferentes maneras de arreglar sus matrimonios Sus problemas Y muchas veces decimos, no, 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 tú no te metas en matrimonio Yo sé cómo lo hago Lo que a ti te funciona, puede ser que a mí no Y lo que tú hiciste, puede ser que no es para mí O lo que yo estoy haciendo, a lo mejor no es para ti ¿Verdad? Y se fija como todo mundo, todo matrimonio tiene Una forma de arreglar las cosas Una forma de construir su matrimonio, ¿verdad? Y lógicamente la ironía es que si decimos ¿Cómo está tu matrimonio? Ah, bien, 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 está bien Excelente Porque queremos guardar la apariencia, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a dejar de nuestros familiares? ¿Aquellos andan bien? Ah, no, pero nosotros tenemos que andar bien también Y si no, pues lo disfrazamos ¿Cómo están? Bien, perfecto, no, muy bien Qué bueno Pero, ¿andaremos bien? Los que nos están viendo a través del internet ¿Estará bien tu matrimonio? ¿O solamente es una apariencia de que las cosas están bien? Y llegando a casa Vemos que las cosas no son así Vemos que ya hemos hablado De divorcio Ya hemos hablado de De separación Ya hemos hablado de dividir Nuestras pertenencias Y yo te dejo aquí Para que veas que no soy tan malo Como tú crees Y que me has dicho que soy malo Yo me voy Te dejo la casa Y la voy a seguir pagando Es más, para que tú vivas ahí Y yo me voy A ver, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me lleva el destino? Claro, le pones un poco de drama, ¿verdad? Para que Pues ella todavía sienta así más feo Que tú te vas Pero al final te vas, bueno Y hay muchas maneras De que intentamos Solucionar Por la manera más sana Nuestros matrimonios, mis hermanos Pero yo quiero que vaya conmigo A la Escritura Al Salmo número 127 Dirá algo la Escritura De ¿Cómo hacer un matrimonio eficaz? ¿Cómo es que Dios construye El matrimonio? Fíjense que desde el inicio De la creación Registrado en las Escrituras Nos damos cuenta ¿Cómo Dios tuvo el plan de De darle al matrimonio El lugar que se merece? El lugar de honra Hizo al hombre Y luego hizo a la mujer Y les dijo Y se unirán ¿Sí? Y serán una sola carne Ya no serán dos Si no serán una sola carne No estoy leyendo No dice esto el Salmo 127 No se asuste ¿Verdad? Estoy solamente Planteando Comentando la historia ¿Cómo Dios tuvo un cuidado Muy especial En el matrimonio? Ahora Aquí tenemos De diferentes años En el matrimonio Unos muy jóvenes Otros Un poco más avanzados Otros ya Con diplomado Otros con un certificado De excelencia Otros ya Con doctorados Otros ya Otros ya Vamos así como Ya A la A la última recta ¿Verdad? Ya vamos Pero vamos Dice la escritura Aquí En el Salmo 127 En el verso 1 Si Jehová O si el Señor O si Dios Dice No edifica La casa En vano Trabajan Los que la edifican Si Jehová No guardara En la ciudad En vano Vela la guardia Por demás Es que os levantéis De madrugada Y vayáis Tarde a reposar Y que comáis Pan de dolores Pues que a su amado Dará Dios El sueño Una versión Diferente Porque Esta versión Que leímos Es la versión 1960 La Reina Valera La traducción En lenguaje actual Estos mismos Versículos Escuche Para que Vean Lo que dice Si Dios No construye La casa De nada Sirve que se Esfuercen Los constructores Ahora Quienes serán Aquí Los constructores El marido Y la esposa Voltea con tu esposa Y dile O sea Tú y yo Tú y yo Si o no Somos los constructores Estamos entonces En una Gran Obra Estamos Construyendo Quieres que no Estás construyendo Algo Pero para Derribarse O para Permanecer Pero mire lo que Dice Sigue diciendo Si Dios Si Dios no Vigila La ciudad De nada Sirve que se Desvelen Los vigilantes De nada Sirve que Ustedes Se levanten Muy temprano Ni que se Acuesten Muy tarde Ni que Trabajen Muy duro Para ganarse El pan Está más Explicado Verdad Cuando Dios Quiere a alguien Le da el sueño Le da un sueño Tranquilo Hermanos Díganme si no es así Que cuando Nosotros estamos Construyendo Nuestro matrimonio Si nuestro matrimonio No está Afianzado Asegurado En En la roca Que es Cristo Jesús Todo lo que Tú hagas Si Como el Como Como Las obras Que tú hagas En tu matrimonio Si no están Fundamentadas En la relación Del amor Mis hermanos Esa Construcción No va A ser Una construcción Eficaz Se va A derrumbar Tu matrimonio Nuestro matrimonio No va a permanecer Ahora Este cántico Que es un Salmo cantado La mayoría Lo creen Que Salomón Lo Fuese el autor Sin embargo Es posible Que este salmo Haya sido compuesto Por David Para Salomón Y que Salomón Era considerado Entonces Como el autor Ahora la fuerza Del pueblo hebreo En el pasado En el tiempo pasado Y todo lo que Queda de él Hoy en día Resulta En la gran parte Del Un agudo sentido Que siempre Abrigó Por la importancia Del hogar De la familia La casa La ciudad La ciudad El trabajo Para un judío Era una parte Importantísima Era un pilar Una Tener esto en mente Si En un sentido Que abrigaba La gran importancia El hogar La familia La casa La ciudad Y el trabajo Estas son todas Importantes Para conservar La fuerza En la familia Por eso Este Salmo Está hablando De el gran Constructor Que es Dios Y los que Estamos construyendo Somos Nosotros Como el matrimonio Pero aquí Está hablándonos De una bendición Sobre la vida Diaria Si alguien Construye Correctamente Dice que La obra de Dios Se edifica Y es para Protección Porque dice Si Jehová No edifica La casa Que En vano Trabajan Los que La edifican Si Jehová No guardan La ciudad En vano Vela La guardia Dice entonces Que si Jehová No edifica La casa Salomón Al escribir Este Salmo O al recibir Este Salmo Entendía Que la obra Del hombre Tenía su lugar Ahí Pero era De poca utilidad Si la obra Y la bendición De Dios No estaban En la obra Que estaba Haciendo Quiere decir Mis hermanos Que si nuestro Matrimonio Por más excelente Que lo llevemos Y que ya estemos En una etapa De avance En la obra De construcción En nuestro hogar Si Dios No es el que Está construyendo Eso que estamos Haciendo Tarde que temprano Mis hermanos Se va a caer Porque no Goza De la bendición De Dios Y la obra No puede Fructificar Mis hermanos Si la bendición De Dios Un matrimonio No puede Fructificar Si no tiene La bendición De Dios Según Este versículo Según Su palabra Por eso dice Que si Jehová No edifica La casa En vano Que Trabajan Los que La edifican Haz lo que quieras Si tú haces Las cosas No poniendo Al gran Constructor Que es Dios Si En tu matrimonio En tu relación Todo lo que tú hagas Por más esfuerzo Que tú hagas Dice En vano Trabajan Quienes Los que la edifican En vano Trabajan Los que la edifican Ningún Constructor De casas Tiene éxito Si no Tiene en cuenta A Dios Como hombre Hemos visto Que El construir Solo Casas Entiéndase Un hogar Entiéndase Una familia Yo tengo Yo estoy construyendo Una familia También Ahí va Yo veo Que tú también Ya la llevas Ahí Pero Tengan cuidado De que Estemos Construyendo En un terreno Que no tiene Cimientos En un terreno Falso Y como puede ser Que nos damos Cuenta de ello Cuando nuestro Matrimonio va En pique Y cada vez No le encuentra La salida Y no hay Manera de salir Adelante No alcanza Inclusive la economía Por más esfuerzos Que hagas Porque más adelante Vemos que Que lo dice Que por más esfuerzos Que se haga Tú no vas A poder Llevar A buen Término Tu matrimonio No es lo que Dios quiere Dios quiere Ser el Gran constructor De tu Matrimonio De tu casa Para que Para que llegues A lo que Dios Quiere llevarte A ser un Matrimonio De bendición Ningún Constructor De casas Entonces Mis hermanos Tiene éxito Si no tiene En cuenta A Dios La pregunta En esta noche Es ¿Tienes en cuenta A Dios En tu matrimonio? En todo lo que Haces Tú puedes Darte cuenta Si Jesús Es verdaderamente El centro De tu relación ¿Cuáles son Las pláticas? ¿A dónde Estás llevando Tu matrimonio? Tu relación Con tu esposa Se está Enfriando La relación Entre Esposa Y esposo No quiere Saber Nada De ella Ella No quiere Saber Nada De ti Los hijos Cada quien Que hagan Lo que quieran Yo ya no sé Nada No quieren Seguirme No quieren Obedecerme ¿Has dejado Que tal vez Tu matrimonio Este yéndose A pique? Es porque Jesús No está Construyendo Sobre lo que Tú estás Haciendo Porque no Le permites Y no le Permitimos Que Él Sea El que Está construyendo Nuestras vidas Por eso Mis hermanos Es de poca Utilidad Trabajar Construir Si Porque no habrá Bendición De Dios Porque en vano Trabajan Los que Edifican Que horrible Es trabajar En vano Un albañil Por ejemplo Que ya levantó La barda Ya lleva Media barda Y luego Y luego llega El gran Constructor Que es El ingeniero Por ejemplo Checa la barda Y dice Esa barda Está mal Tírala otra vez Cree que va a sentir El trabajador De la obra Agradable Que le digan Tírala Porque no sirve Se va a caer ¿Cuáles son Los problemas Que van a venir Adelante Si prosigues Construyendo Así Ah pues Van a venir Problemas Más Más Grandes Situaciones Más Difícil Se va Porque a través Del caminar Del matrimonio Díganme Si no es cierto Los problemas Se van agravando ¿Verdad? Si no les ponemos Un alto Si no Los solucionamos A tiempo No pensemos Que el tiempo Va a arreglar Las cosas No mis hermanos Al contrario Satanás El enemigo Principal Del matrimonio Va a hacer Todo lo posible Para que ese Problemita Que empezó Con una mentira Que empezó Con ya no sabe Nadie No supo Y se va a agrandar Tarde que temprano ¿Por qué? Porque tu construcción No está Siendo guiada Por el constructor Que es Dios Por eso dice En vano Trabajas Que horrible Es trabajar En vano No te ha pasado O yo sé Que te ha pasado Que sales A vender A donde vayas Y lo que te toque vender O lo que vendas Y Y tocas puertas Y tocas puertas Y otra puerta Y No, no Gracias Ahorita no Luego le llamamos Luego le llamamos Son las siete De la noche Y dice Ya me voy A mi casa Mejor Porque hoy Es frustrante ¿No? No vender nada No sacar Para nada Es frustrante Mis hermanos Que nuestro matrimonio Lo tratemos Lo tratemos de llevar Día con día Sin que Jesús Sea el constructor El gran constructor De nuestro hogar De nuestra relación Porque dice Si Jehová no edifica La casa En vano Trabajan Los que la edifican Yo en un tiempo Antes de De venir aquí A trabajar De tiempo completo En la iglesia Pues se me ocurrió Hacerla de agente de ventas Que descubrí Que no es Verdaderamente Mi Mi oficio Entonces ahí Mi hermano Mis hermanos Nos juntamos Y había una Empresita pequeña Que hacía Bolsas de despensa De jabón Varios tipos De jabones Y nos decía Mira Estábamos Muy chicos Desde luego Ustedes vayan a vender Y Véndanla tanto Y van a ganar tanto Por cada bolsa Que vendan Centavos Yo creo que En aquellos Ayeres Eran centavos La ganancia Y ahí vamos Bien felices A las calles Y nos llevó En una camioneta A la colonia Fulano No me acuerdo De la colonia Y ahí vamos Vendiendo Yo con mis bolsas Y yo tocaba Oiga señor Y hasta nos dijeron Que teníamos que decir Mire que hoy Venimos ofreciéndole Nada más Por el día de hoy Tú sabes verdad Las estafas De las ventas Así que Nada más por hoy Y ahí vamos Y yo Nada que vendía Bueno gracias Ya pasaba A la otra casita Tocaba Oiga fíjense Que veníamos Ay no Mijo gracias Nada más veían así Con cara de puchero Pero Me decía No no Y Nada 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 Entonces Yo me frustré Me fui Y lo recuerdo Perfectamente Como dicen por ahí Me Senté en el machuelo Y me puse a llorar Y yo tengo un hermano Que es buenísimo Todos mis hermanos Como que les dio muy bien Por las ventas Pero Julio Que era el encargado De la casa hogar Era Es bueno para vender Ese Ese vende Todo Y Y él llegó Yo veía que nomás Vendía Y se iba al camión Agarraba más bolsas Y agarraba más bolsas Y vendía Y yo acá Entonces me vio Que estaba llorando Y yo Y llega y me ¿Qué pasó carnal? Bueno carnal Porque así nos decíamos ¿De acuerdo? Este ¿Qué pasó carnal? Pues yo llorando Es que yo no vendo Nada Y que no sé qué ¿Qué creen que hizo? Dice Ay carnal Yo te compro dos Qué cosa ¿No? Me compró dos Mi hermano ¿Qué? Yo bueno Ahora me da risa Pero en aquel Yo estaba llorando Y me dio ¿Sabe qué? Que mi hermano Me tuvo que comprar De lo que él mismo Había vendido ¿Cómo ven? Yo dije Esto no es para mí Me frustré En ese tipo de negocio Dije Ok Cada quien A lo que va Qué frustrante ¿No? Que intentas salir Ahora conociendo al Señor Pero no permitiéndole Que él gobierne tu matrimonio Qué frustrante es Frustrante es Que tú Quieras construir Tu matrimonio Y nomás te das De golpes en la pared Y no puedes No puedes ¿Cuántas veces No has hablado De ese problema? ¿Cuántas veces No han platicado Ese asunto? ¿Cuántas veces No han querido esto? Y cuando empiezan Y se ha fijado Que alguna plática Que empieza Bonita Uy Se empieza a tornar De colores ¿No? Al final termina En un color Morado Morado por el color Nada más ¿De acuerdo? Y vemos Y dices tú Oye pero si empezamos A platicar De 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 los niños O de O del dinero Que tenemos guardado En el banco Y ahora Ya salimos peleados Cuando Jesús Nos está construyendo Tu matrimonio Todos esos Pequeños y grandes Detalles Se triplican Mis hermanos Claramente Cuando no permitimos Que Jesús gobierne Y trabaje Y edifique La casa En vano Trabajan ¿Quiénes? Los que la edifican Es en vano Todo lo que tú hagas Por más buenos Proyectos Que tú tengas Si no Jesús Si Jesús no edifica Tu casa Tu hogar Tu matrimonio En vano Trabajas Y dice Entonces aquí Que ningún constructor Tiene éxito Si no tiene En cuenta A Dios Como hombres Hemos visto Que muchos Construyen casas Estamos hablando De construcción Pero estamos hablando De familias De acuerdo Nuestro hogar Debemos de construirlo Con cuidado Y tal vez A un gran costo Pero Si Jesús No está ahí Mis hermanos Solo veremos Desmoronarse Esa relación Ese matrimonio Esa construcción Porque Dios Fue olvidado De la relación Porque no permites Que Dios Obre ahí Porque tú Como el esposo No permites Que Dios Trabaje En tu carácter En tu forma De hacer las cosas Porque tú Como esposa Estás construyendo Pero si Estás construyendo Mal Sin cimientos No permites Que Él Hable a tu corazón No permites Que a través De la lectura De la palabra A través De la oración A través De la asistencia A la iglesia A las actividades De la iglesia Sea edificado A tu corazón Para que construyas Correctamente Dice claramente Aquí En vano Trabajas En vano Trabajas Mire Déjeme decirle Hay muchos Que se casan Por una apariencia Porque ella Porque ella es bonita Porque Él es guapo ¿Verdad? Recordemos Como estábamos De guapos Mujeres Recordamos Como estaban Bonitas también Siguen estando Bonitas Desde luego Pero ahora El Señor Ha estado tratando Nuestro corazón ¿Sí? Ha estado tratando Nuestras vidas Para hacernos entender Cuál es el verdadero Propósito Y ya no es Un amor Emocional Si no es Un amor Que va más allá Que edifica Su vida Bajo Los cimientos De la palabra De Dios Ahí es donde Empieza a construir Su matrimonio Y empieza A ser Edificante Todo lo que hagas Jeremías Capítulo 2 Mire lo que dice Jeremías Capítulo 2 En el verso 13 Fíjense que Podemos ver Una terquedad Aquí en En este salmo 127 Si Jehová No edifica La casa En vano Trabajan Los que la edifican ¿Cuántos Tercos Maridos Tercos Hay verdad ¿Cuántas Mujeres Tercas Hay también ¿Verdad? Que dicen No Yo tengo la razón No Tú tienes la culpa No Tú esto Es que tú hiciste Y siempre Están Él O ella Están Haciendo Mella En la relación Tarde que temprano Mis hermanos Eso va a ser Una gran muralla Que se levanta Estamos construyendo Nuestra vida Diaria ¿Sí o no? Cada que tú te levantas En la mañana Vas a prender El boiler O ya está prendido No sé Lo que tú quieres Ya nomás es Abrir La llave Del agua Y ya está lista Todo eso es parte De la construcción Del día Para que tu matrimonio Funcione ¿Por qué te vas a levantar Y temprano? Porque vas a ir a trabajar Porque sabes Tu responsabilidad Claro que sí Pero el construir Es más que eso El construir Es estar consciente De que Todo lo que tú haces Cristo Tiene que ser El centro El centro De ello Todo Hoy día Mis hermanos Más que nunca No podemos darnos El lujo De decir Bueno Señor yo Te dejo a un lado Yo voy a hacer esto O luego oraré Luego te buscaré O el domingo Voy O este Bueno dentro De 15 días O Bueno veo La reunión Por internet No podemos Aflojar Nuestra construcción Porque lleva un proceso No podemos Empezamos Y tenemos que Seguir avanzando Hasta ver La bonita Obra Que Dios Está Construyendo En los matrimonios En vano Trabajan A trabajar Un afán Por querer Hacer las cosas A su manera Por no permitir Que Dios Obre En sus vidas Jeremías Capítulo 2 Verso 13 Dice Porque dos males Ha hecho mi pueblo Dos males Me dejaron a mi Fuente De agua Que Viva Me dejaron La vida Un matrimonio Sin vida Mis hermanos Pues no es vida Verdad Un matrimonio Sin Jesús En su relación En sus comentarios En su diario Vivir Si Jesús No es el Principal propósito En tu matrimonio En tu matrimonio Que me estás Viendo Y escuchando Ese matrimonio No va a perdurar No puede permanecer Porque van a venir Las afectaciones Si Y tarde que temprano Se van a dar cuenta De que ese matrimonio Estaba construido De una manera Incorrecta Simplemente Porque Jesús No era El centro Cuando hay Cuando ha habido accidentes De construcciones Que se Que se derrumban Y que hay unas desgracias Y que hay desgracias Las investigaciones Empiezan a mostrar ¿Verdad? Donde estuvo La falla Y tarde que temprano Encuentran Donde fue La falla Estructural Y todo eso Que se veía bien Como cuando pasó La falla En el metro ¿Se acuerdan? En el DF Bueno el Distrito Federal Ya no es Distrito Federal ¿Verdad? Ahora es la Ciudad de México ¿Se acuerdan? Dice uno Bueno lo veías bien Y por tiempo Estuvo pasando Pero Allí estaba La pequeña grieta Ahí estaba El pequeño defecto Que tarde que temprano Cobró Su resultado Y fue La derrota Fue la falla Descubrieron Donde había sido El problema Estructural Mis hermanos Dos males Ha hecho mi pueblo Dice Me dejaron a mí Fuente de agua viva ¿Cómo puede ser posible Que un matrimonio Pueda vivir Sin esa fuente De agua viva? ¿Cómo puedes permitir Que tu matrimonio No camine Bajo la guía De los mandamientos De la palabra del Señor? ¿Cómo puedes permitir Que en tu hogar O simplemente tú Como el hombre O la mujer No, no, no No alimentes Tu hogar Con Con el perdón Con la aceptación Con el amor Con el estímulo De la palabra del Señor ¿Cómo no permitas Que eso? Dice aquí Dos males Ha hecho mi pueblo Uno Me dejaron A mí O sea Dejamos al Al que nunca Debemos de olvidar ¿Cómo? Para construir Mis hermanos Se necesitan Hacerlo De maneras Ya establecidas No puedes llegar No puedes llegar Y bueno Yo no sé Construir Pero Pues ahorita A ver ¿Cómo le hago? No puedes hacer eso ¿Verdad que no? El manual del constructor Es la palabra del Señor Tiene que ser La vida en tu corazón Leerla Estar En ella Meditando Adorando Contemplando Su presencia En oración En las cosas De la iglesia También ¿Por qué no? Es importante Mis hermanos La relación Entre hermanos Entre matrimonios Que conviven Y que tienen La misma La misma empatía En las cosas Del Señor Dos males Hizo Me dejaron A mí Fuente de agua Viva Y cavaron Para así Cisternas Rotas Que no Retienen Agua ¿Qué significa? Haz el esfuerzo Que quieras Sin Cristo No vas a tener El éxito Que Dios quiere Que tremendo ¿No? Por eso Leemos este salmo 127 Si el Señor No edifica Tu casa Tu matrimonio En vano Trabajas Queriendo edificarla Dicen otras Vamos Estamos leyendo Una parafraseándola El versículo Si el Señor No guarda La ciudad En vano Vela La guardia Por más Que quieras Hacer las cosas En el orden Moral En el orden Que tú quieras Si Cristo No está guiando Tu matrimonio Mis hermanos No puedes Seguir adelante Jeremías Capítulo 6 Verso 16 Lo dejo de referencia Va a aparecer En la pantalla Creo Si no Escúchelo Nada más Jeremías 6 16 Así dijo Jehová Paraos en los caminos Y mirad Y preguntar Por las sendas Antiguas Cuál sea El buen camino Que dice Haz un alto Detente un poco Mira si tu construcción Mira si tu matrimonio Está bien Mira si todo lo que tú Estás haciendo Mira si hay fruto En tu esfuerzo Porque dice que Más atrás Como leímos Que cavaron cisternas Cisternas Rotas Que no que Que no retienen El agua Que significa Esfuerzos Inútiles Por más Que te desveles Por más Que doble Diez turnos Por más Que ahora Le inviertes Tus pérdidas Van a ser Tremendas Van a ser Tremendas Simplemente Cuando Jesús No está ahí No haces un balance De tu vida Todo eso va a traer Un deterioro En tu matrimonio Pero dice entonces En estos versículos Jeremías 6 16 Paraos en los caminos Y mirad Y pregunta Por las sendas Antiguas Cuál sea El buen camino Y andad Por él Y hallaréis Descanso Para vuestras almas Hallaréis Descanso Para vuestras almas Más dijeron Que dijeron No andaremos Nadie Tiene que dirigir Mi matrimonio Yo sé Lo que tengo Que hacer Que arrogancia Hay en muchos Que dicen No, no, no No necesitamos Ir a consejería No, no, no ¿Para qué vamos A decirle A otros Lo que nos está pasando? Podemos arreglarlo Nosotros Y tienes 10 años Queriendo arreglarlo Tienen 5 años Con ese problema Y no Puedes arreglarlo Por eso Paraos Estad quietos ¿Sí? Mira los caminos Y pregunten ¿Cuáles son Las sendas antiguas? ¿Cuál sea el buen camino? Y anda por él ¿Cuál es el camino Verdadero? Vivir de acuerdo A la palabra En el perdón En el amor De Dios Anda por él Y hallaréis Descanso Para vuestras almas Más dijeron No, no, no No andaremos en él Salmo Capítulo 2 Verso 3 Dice Rompamos sus ligaduras Y echemos de nosotros Sus cuerdas No queremos Más de Dios Dios no Ay mujer Tú quieres meter A Dios en todo ¿Verdad? Ay tú quieres Orar para todo Déjame decirte algo Estás en peligro Si tú No pones Tu matrimonio A través Del camino De las sendas Del camino De él Está en peligro Nuestro matrimonio ¿Cómo es tu tiempo De comunión Con tu esposa? ¿Cómo es tu tiempo De comunión Con tu esposo? Hay una relación Si es cierto Se comentan Todos los problemas O habrá una comunicación Donde Ella le dice Lo que pasó En el día Y él le dice Lo que pasó En su trabajo Si es que Si es que hay Una comunicación Correcta ¿Verdad? Pero Nuestra construcción En nuestro matrimonio Tiene que llevarnos Más que eso Una vida espiritual Edificante Que nos Haga descansar Sé que tú Llegas De tu trabajo Y los problemas En el trabajo Llegas a casa Y eres bombardeado Con otros Más ¿Sí o no? Y ahora el chamaco Que ahora la niña Y ahora que La escuela Que ahora esto Que ya no ha regresado La niña Me pidió permiso Y se anda con unos amigos Que olvídate Por favor Haz algo Arturo Te dice Tu esposa Melina ¿No? Vija Acabo de llegar Espérame Dame Chanza de Dame de cenarnos Ahí cenemos primero ¿No? No, no, no Es que esto es importante Y hay un estrés En la relación Que llega un momento A ser sofocante ¿Verdad que sí? Matrimonios No quiero apuntar A ninguno ¿Y qué dice? Pero si aprendemos Como dice aquí La escritura Mira Al final del versículo 16 de Jeremías 6 Y hallaréis Descanso ¿Cuántos matrimonios No desean descansar? Que el descanso Sea Estar en casa Yo quiero llegar a casa ¿Quieres llegar a casa Tú también esposa Después de un día Arduo de trabajo Y quieres encontrar Tranquilidad en casa? Sí, problema Está bien Échame todos los problemas Pero yo aprendo A descansar En el Señor Mi casa Mi matrimonio Mi vida Está bajo La guía Del gran arquitecto Que es Jesucristo Y ahí Dime todo ¿Qué pasó? Fulana de tal Que no vino Que la maestra Que esto Que hijo Ya me llegó Un requerimiento Del banco Y no tenemos Para pagar Te preocupes Mija Está bien Vamos a ver ¿Qué hacemos? Vamos a orar Vamos a confiar En el Señor El Señor Lo va a hacer Yo mañana A ver Cómo le hago Allí mi trabajo Este Le echo Esto No sé Qué vendo A ver Algo vendo Pero Vas a ver Que Dios Nos va a ayudar Ah Estás construyendo Bajo Bajo la guía De la palabra Del Señor Confiando En el Señor Pero ya De que te las Empiezas a dar De Superman De que tú Todo lo puedes Y que nadie Se meta En mi matrimonio Yo sabré Nosotros sabré Suegra No se meta Suegro A mí déjeme Familia ¿Cómo están? Estamos bien Estamos bien Vamos vieja Vámonos todos Agárra La esposa Asustada Porque Pues ya dijo Que nos vamos Nos vamos ¿Dónde está El descanso De vuestras almas? No hay descanso Rompamos Dice el Salmo Dos, tres Capítulo dos Verso tres Rompamos Sus ligaduras Y echemos De nosotros Sus cuerdas No queremos Nada No, no, no Señor No, no, no No nos Desconsejos La Biblia Es para el domingo Ahí el domingo Lo que quieran Pero Entre semana No quieran Meter todo A Dios Por favor Hermanos Dios Debe de estar Veinticuatro Siete ¿Verdad? Veinticuatro Siete Así debe de estar Dios Jesucristo En nuestro Matrimonio Un lema Latino Dice Nisi Dominus Frusta Estas palabras Griegas Provienen De las primeras Palabras De este Salmo Que quiere decir Sin el Señor Es frustración No se puede hacer Nada Sin el Señor Este lema Mis hermanos Que les acabo De leer Nisi Dominus Frusta Es el lema De la ciudad De Edimburgo En Escocia Que este lema Aparece en su escudo Y está adherido A todos los documentos Oficiales De la ciudad Podría estar unido A la vida De muchos Que están Tratando De construir Sus vidas Sin Jesús Esta ciudad De Edimburgo Tiene En su escudo Estas palabras Sin el Señor Todo es frustración Esas son las palabras Que tiene Pero está ahí Muy bonito En un escudo En todos los Los documentos Oficiales También Pero muchos Están tratando De construir Sus vidas Sin el Todopoderoso Mis hermanos Es posible Que la casa Edificando Aquí O la casa Edificada Aquí Sea en realidad Una familia Si Jehová No guarda La ciudad En vano Velan Los que la guardan Hay un papel Muy importante Que tiene Exactamente El guardar La ciudad Debes de permanecer En vela Y yo sé Que tú como esposo Tú como esposo Estás en vela Que todo Este bien En orden En casa Que no falte Nada Que aquello Y bueno A mí me da Tanto Tanta maravilla Ver por ejemplo Las mujeres Cuando Y desde luego Que mi esposa Así lo es Cuando En la casa Vamos a comer Y yo bajo Y no hay nada Pero dale cinco minutos A la esposa Se armó la comida Está Dices No inventes Del refri Sacó Yo abro el refri Veo pura cosa fría Digo Que ni ganas No No se le antoja nada Pero llega ella Con su magia celestial Si Y convierte Todo lo que no era En una rica Y deliciosa Comida Si o no Está velando Estuvo padre La comida Y bueno Y le cortó Aquí Le cortó Allá Y sacó Esto Dame tres chiles Por favor Lávalos Y ponmelos Aquí Y ahora Mientras Caliéntame esto Prende la estufa Si o no Que belleza Ver a las mujeres Trabajando así No 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 Si o no Muchachos ¿Verdad que si? Dale un besito A su esposa Ya le dijo Te lo doy al rato Querida Y ustedes Que por qué No se dieron Un besito Si Ustedes Oigan Ok A ver ¿Quién más? Algunos No, no No me digan Yo lo hago Sin que me digan Edificar la casa Mis hermanos Es importante Velar que todo esté Aparentemente Pero si Dios no vela Dios no está Al cuidado Si no le decimos Señor Vela mi matrimonio Cuida mi matrimonio Señor Yo estoy aquí Que no falte nada Que todo esté bien Y yo llevo Y junto con mi esposa A lo mejor Los dos salimos Al trabajo Hacemos La labor De la casa El aseo Lo hacemos Los dos Y ya ponemos A los muchachos A que nos ayuden También Todos dicen Si que padre Pero si Jehovano Es el que guarda La casa En vano Mis hermanos En vano Es todo Lo que hagamos Es importante Mis hermanos Por eso dice Por lo demás Hermanos Es que se levantéis De madrugada Y que vayáis Tarde a reposar De que nos habla Levántate temprano Y llega tarde A casa Trabajando Si Jesús No está ahí En tu matrimonio Ese dinero Ese esfuerzo Que hagas Todo va a ser en vano Que terrible Yo he encontrado Con amigos Hermanos En Cristo Que No pueden salir De la deuda Están Atorados Están Pero Metidos En un problema Serio Económico Sobre todo También Claro que es Lo que más Al hombre En este caso Nos frustra Que las cosas No están saliendo Bien Pero estoy En dobles trabajos Y en las noches Vendo chicles Ahí en la Parada del camión Y luego Muy temprano Vendo café Y luego ya más tarde Me voy a vender esto Andas Por todos lados Mis hermanos Claramente dice aquí Por lo demás Es que te levantes De madrugada Y vayas tarde A reposar No importa Todo va a ser Infructuoso Si Jesús No está Ahí en tu matrimonio Construyéndolo Y dice Y que comáis Pan de dolores Pues que asomado Dará Dios el sueño Por lo demás Hermanos Dice El libro de Proverbios Capítulo 3 Escuche Proverbios Capítulo 3 Fíjate de Jehová Con todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Estoy leyendo Proverbios 3 Versículo 5 Dice Fíjate de Jehová O sea Agárrate Afiánzate De todo tu corazón O sea No solamente Es con todas tus fuerzas Es con todo tu corazón Y no te apoyes Y no te apoyes En que En tu propia prudencia Lo que sabes Eres bien inteligente Yo sé Mujer Eres bien inteligente También para muchas cosas Pero que eso No sirva Para que te apoyes Y dejes a un lado A Dios Y empiezas A A A Aminorar Tu relación Con Dios Si Pensando que No, no Ahí la llevamos Nosotros la llevamos Y te vas a hacer cosas Y te vas a hacer vacaciones Sin poner en cuenta a Dios Sin tomar en cuenta a Dios Dice Reconócelo en todos tus caminos Y Él Enderezará tus veredas ¿Está pasando ahí? Ok Y dice Reconócelo en todos tus ¿Qué? Tus caminos Y Él enderezará Tus veredas No seas sabio En tu propia Opinión Quiere decir No seas terco Tu matrimonio necesita La mano de Dios Tu matrimonio Tu relación con tu esposa Esposa Tu relación con tu esposo Necesita La mano de Dios Por eso dice No seas sabio En tu propia opinión Que esa sabiduría Que tienes No sea un obstáculo Para que digas Yo no necesito leer la Biblia Mis estudios Avalan Que yo soy un gran sabio No Simplemente denotas Tanto tu esposa Tanto tu esposa Como tu esposo Si no permites Que Jesús Construya tu hogar Tu matrimonio Que eres Un necio Que somos necios No seas sabio En tu propia opinión Teme al Señor Y apártate Apártate del mal Porque será medicina Y a tu cuerpo Y refrigerio Para tus huesos ¿Quién? La palabra del Señor El confiar Tu matrimonio A Dios Que te fíes En el que Él sea El gran constructor Que Él te guíe En tu matrimonio Para que ambos Esposo y esposa Construyan Su relación Porque será medicina A tu cuerpo Cuando andas adolorido Que llegas a la casa Todo moreteado Todo molido De tu trabajo Y tu esposa Te dice O tú le dices A ella Mira Tómate esta medicina Te va a caer bien Y te la tomas Inmediatamente Que sientes Un descanso rico ¿No? Ya no te duele la cabeza Y antes Porque uno se pone De mal humor Cuando le duele La cabeza ¿O no? Entonces Pero dice aquí Porque será medicina A tu cuerpo Y Refrigerio Para tus huesos O sea Estarás Contento Estarás contenta Estarás en paz Mis hermanos Quiero terminar Las largas jornadas Nos está diciendo aquí No significan Un trabajo próspero Claro que no Y cuando el hombre Fatigado Se siente a comer Puede comer Pan hecho Con amargura Por el trabajo Pero todo esto Es en vano Sin la bendición Sin la bendición De Dios Por eso dice al final Pan De dolores Repetimos este salmo 127 Verso 1 Si el Señor No edifica La casa En vano Trabajan Los que la edifican Si Jehová Si Jehová no guarda La ciudad Si Jehová no guarda la ciudad En vano Vela la guardia Todo lo que hagas Es en vano Por demás Es que te levantes De madrugada Y vayas Y vayas tarde A descansar Yo sé que tú vas a llegar Hoy en esta noche Vas a llegar a casa Si Jesús Es el Señor De tu vida Si Jesús Es el Señor De tu matrimonio Él está construyendo Tu matrimonio Tú vas a llegar En paz A dormir Así mismo me acostaré Y dormiré Porque sólo tú Me haces Dormir confiado Vivir confiado Que terrible es Díganme Si no es terrible No dormir Por todos los pendientes Y estás ahí Con tu esposa Enojada Enojado Si o no Ya tienen un mes Enojados No se hablan Y ellas Le jala la cobija Y sientes el jalón Si o no Ah lo hizo Adrede Pues yo le doy otro Si Y se la avientas Total Quédate ya con ella Toda la cobija Entonces no le hace Que yo me enferme Bien berrinchudos O no Tanto uno Como el otro Pero dice aquí En vano Vela la guardia Lo demás es que Se levanten de madrugada Y vayáis Tarde a reposar Y que comáis Pan de dolores Ahí está Mis hermanos Que hermoso es Cuando Jesús Gobierna Nuestro matrimonio ¿Verdad? Él es nuestra paz Él es nuestro gozo Estamos ahí Comiendo Desayunando Yo llego ahí Y desayuno a gusto Con mi esposa Con mis hijos Pues que asomado Dios dará El sueño Dormir Mis hermanos Es la cosa más Fantástica que hay Si o no Es lo que Dios Determinó Para darnos Descanso O no El sueño No No necesitas Ni tomar pastillas Olvídate de las pastillas Para que Para que te des sueño Si Jesús Verdaderamente Es el Señor De tu vida Tú puedes estar En paz Quiero invitarte Que te pongas de pie Y si allá en su hogar Los que están escuchando Y viéndonos por el internet Puede ponerse de pie Ahí en su lugar Y oremos Oremos juntos Por favor Padre Tome la mano De su esposa Y dígale Señor Aquí estamos En esta noche Este matrimonio Señor Lo ponemos delante de ti Aquí está el matrimonio De mis hermanos Mi matrimonio También aquí está Aquí están mis amigos Mis hermanos Como matrimonio Nos ponemos delante de ti Señor Edifica nuestra casa Señor No queremos ser sabios En nuestra propia opinión Señor No queremos ser sabios En nuestros consejos Propios No Señor Queremos que tu gobiernes Nuestro matrimonio Porque dice tu palabra Claramente En vano Trabaja Aquel Que edifica su casa Sin consultarte Señor Señor Por más esfuerzo Que hagamos Esto no está hablando De un éxito Esto no está hablando De que aquel Que se levante muy temprano Y muy tarde Llega a casa En una larga jornada De trabajo No significa un éxito No Señor No significa cumplir No Señor Simplemente No tiene la bendición De Dios Y no le alcanzará Y será Dolores En su corazón Y comerá Pan de dolores Sufrirá Y tendrá Diferentes situaciones Que le quitarán Aún El sueño Pero dice tu palabra Señor Al que confía en ti Estará tranquilo Y estará seguro Padre Padre En esta noche Cada matrimonio Señor En esta noche Decide Que tú seas El constructor De su matrimonio Diríjelo Señor A través de tu palabra Cumpliendo Señor Con lo que dice tu palabra A través del perdón A través de leer La palabra juntos A través de escuchar Música Que sea Agradable Al espíritu Música Que sea edificante El asistir A la iglesia A los compromisos Que tenemos En nuestra iglesia Es importante Señor Todo eso va A edificar Nuestro matrimonio Y va a haber Una aceptación De los errores Tanto de uno Como del otro Y caminaremos Construyendo Nuestro matrimonio Firme En ti Señor Y cuando vengan Y vendrán Las situaciones Difíciles Los tragos amargos De la vida Las situaciones De desilusión En la vida Nosotros como matrimonio Podemos permanecer Firmes En Cristo Jesús Gracias Padre Por esos matrimonios Que a través de tu palabra Nos edificamos en ella En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén